Hola, buenos días. Bienvenidos a las puertas abiertas de los residentes de cirugía general. Mi nombre es Paula Domínguez Garijo, soy R4 de cirugía. Me acompaña Raquel Bravo, que es tutora de residentes, y Belén Martínez Nifsud, que es R2 de cirugía. Os hemos preparado un pequeño PowerPoint para explicar la dinámica, el funcionamiento, las dudas más frecuentes que nos consultáis en las puertas abiertas. Y después de esto, si queréis, pasamos a un turno de preguntas. Habéis pasado un largo camino para llegar hasta aquí, muchas horas de estudio, docenas de simulacros, habéis aprendido nombres de enfermedades que probablemente no coincidiréis en persona con ellos. Así que, primero de todo, felicitaros por llegar hasta aquí. Ahora tocan más horas de estudio, guardias de 24 horas, pero con algo de sueldo acompañado a ello. Si estáis en estas puertas abiertas es porque ya habéis hecho el proceso reflexivo de por qué escoger cirugía general, así que no vamos a hablar de las cosas específicas de por qué hacer cirugía general. Sí que a mí me gustaría decir que, al menos para mí, es la mejor especialidad quirúrgica de todas. En primer lugar, porque tiene también una parte médica importante, tanto en el diagnóstico de los pacientes que abarca cirugía general como el manejo, pero también tenemos un amplio abanico de procedimientos quirúrgicos que incluyen desde más complejos como podrían ser los trasplantes, las esofaectomías, la cirugía del recto, pero también procedimientos que se hacen en cualquier tipo de hospital mucho más comunes, como las colestectomías, la proctología, las hernias, que esto hay un elevado volumen de pacientes. Así que, dicho esto, si habéis escogido hacer cirugía general, ¿por qué hacer cirugía en el Hospital Clínic de Barcelona? En primer lugar, somos un hospital con muy buena valoración internacional, un hospital de tercer nivel y que abarcamos el terciarismo de muchos hospitales de Cataluña. ¿Esto qué implica? Implica que dentro de nuestro hospital podemos tener todo el tipo de cirugías que se incluyen en cirugía general. Lo más comúnmente comentado en las puertas abiertas es que somos uno de los tres centros de Cataluña que hace trasplante hepático, pero también hacemos trasplante reno-pancreático y, por supuesto, también centralizamos el terciarismo de otro tipo de patología, como la patología de la carcinoma de espiritoneal, la esofagástrica, pero también tenemos patología común, una unidad de FNA en la que también se hace con lecistectomías, hernias y proctología. Además, somos un hospital con un elevado nivel de recursos y tecnológicos. La inmensa mayoría de nuestras cirugías se hacen por cirugía laparoscópica y para ello disponemos de ópticas 3D, de pantallas 4K, de ópticas con verde endocianina integrado. Y esta tecnología que disponemos en el hospital no está solo limitada a nuestro ámbito quirúrgico, sino que también la encontramos en otras especialidades. Esto lo que nos permite es que, por ejemplo, podemos manejar posibles complicaciones de nuestros pacientes, como una de distancia de anastomosis, con procedimientos endoscópicos que tienen los gastroenterólogos también bastante avanzados, o que si tenemos una hemorragia, podríamos consensuar con los angioradiólogos una embolización sin necesidad de trasladar a nuestros pacientes a otro centro para que se haga ese procedimiento. Dicho esto, os presento a nuestro equipo. Ahora mismo somos 17 residentes, que progresivamente va a ir incrementando el número, porque desde hace tres años, cada año entran ya no tres residentes, sino cuatro residentes. Habrá que ir buscando sagas con cada vez más personajes, porque nos vamos a quedar sin hueco para poner las caritas. A parte de los 17 residentes, también nos acompaña un staff de casi 30 adjuntos, con los cuales compartimos muchísimas horas al día y eventos también. ¿Cómo se distribuye nuestro servicio? Está distribuido actualmente en dos secciones, cirugía general y digestiva, que engloba la patología hepática, la patología pancreática y de diabiliar, y también la sección de cirugía endocrina, y por otra parte, cirugía gastrointestinal, que engloba cirugía gastrointestinal superior, esofagástrica, colopreptología, y también la sección de pared abdominal, que podemos ver hasta desde procedimientos de patología abdominal no compleja como compleja. ¿Cómo rotaréis durante estos cinco años? Bueno, pues de R1 rotáis aproximadamente uno o dos meses por cada una de estas secciones que os hemos explicado. A finales de R1 y casi hasta finales de R2 estáis un año rotando en otras especialidades, que no solo son especialidades quirúrgicas como plástica, torácica, urología, vascular, sino también, por ejemplo, en otro tipo de áreas como podrían ser endoscopias, radiología o UCI. A finales de R2 acabáis de completar la formación en CGI y CGD, y después de R3 es cuando tenéis rotaciones un poquito más específicas que permiten hacer algo de mano, como la rotación en la unidad que tenemos en la sede plató de cirugía mayor ambulatoria y cirugía de urgencias. También estáis tres meses en urgencias. Y luego ya de R4 y R5 se rota por todas las secciones de cirugía pancreática, cirugía hepática, colopreptología, isofagógastica, pudiendo ajustar las rotaciones a las preferencias que tengáis de cara a la salida laboral. Respecto a las guardias, que es una pregunta también frecuente, habitualmente se hacen, más tirando a cuatro, quizás cinco guardias al mes. Las guardias afectan a uno de los fines de semana o dos máximo al mes y están realizadas con un equipo de dos adjuntos, un resi mayor desde R3 hasta R5 y dos resis pequeños que incluyen también los rotantes externos en urología, en cirugía vascular y en torácica que de R1 hacen guardias con nosotros. Como en otros hospitales de Cataluña, hacemos guardias de puertas. Esto que quiere decir que tenemos un espacio físico en urgencias en el cual somos el primer médico que atiende a aquellos pacientes que tienen patología tributaria a ser quirúrgica, por ejemplo, una isquemia aguda del miembro inferior izquierdo que lo tiene que decir el cirujano vascular, nosotros lo veríamos de entrada y después avisaríamos el vascular y luego, evidentemente, cualquier paciente que sea considerado que tenga un abdomen agudo. Estos los vemos de puertas. Esto implica mucho trabajo en comparativa quizás con otras comunidades autónomas, pero la verdad es que considero que te da un aprendizaje para este manejo médico que indicábamos al principio que no es nada diseñable y que se aprecia muchísimo después cuando sales al mundo laboral. Aparte de estas guardias, también hacemos uno o dos fines de semana localizables de trasplante. Respecto a la actividad formativa, hacemos dos sesiones semanales de formación, una que es para todo el servicio y otra que se especifica para los residentes. La realizan los residentes es tutorizado por algún médico adjunto. Aparte de esto, también disponemos de comités multidisciplinares que salen semanalmente. De hecho, hay uno cada día diferente, pero se supone que asistes a los que estás rotando en esa sección. Se promueve mucho la asistencia a cursos y también congresos. Además, tenemos la ventaja de que el hospital te financia en la mayoría de los casos la asistencia a los congresos, la inscripción y también a los cursos. Y se promueve también a realizar rotaciones externas, preferiblemente en el extranjero. A pesar de que durante la residencia puedes ver prácticamente todos los procedimientos, siempre se tiene en consideración la ventaja de poder ver cómo funciona en otros hospitales. Aparte de esto, también disponemos de un programa de formación para residentes a partir de R4 en cirugía robótica. Y si estáis interesados en el ámbito de la investigación, el Hospital TUNIC es un muy buen hospital para valorarlo porque se promueve bastante la realización de estudios, hay facilidades, trabajamos bastante a mano con el IDVAPS, que es la fundación Agustín Pissuñé, que tiene un soporte estadístico y un soporte de investigación que te ayuda bastante a poder potenciar esta área en tu formación como residente. Finalmente, estamos ubicados en el centro de Barcelona, tenemos una parada justo en el centro de la línea L5, lo que permite que esté bastante bien comunicado. Y respecto a otra preocupación que es bastante frecuente, que es que si hablamos catalán o castellano, se hablan los dos idiomas, no hay ningún problema para hablar con los pacientes en castellano y tampoco en el ámbito laboral. Esta es una pequeña muestra de nuestro entorno laboral y fuera del trabajo y a continuación nos pasaremos un vídeo. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después daremos un tour presencial en el hospital. Sí, perdón, me he olvidado mencionar esto. Las guardias se libran desde las 8 de la mañana. Está prohibida la actividad asistencial por parte de los residentes a partir de las 8 de la mañana. Las de sábado, de momento, no está incorporada al funcionamiento del estazo en general. Quiero decir, ni adjuntos ni residentes, de momento, hemos incorporado la alianza de los sábados. Eso no queda pendiente. Bueno, yo creo que sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que, como decía Paula, el ser un servicio grande seguro que tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero tenemos que tener en cuenta que es un periodo formativo, es un periodo de 5 años. No vamos a negar que trabajamos mucho porque tenemos muchos pacientes y hacemos una labor asistencial muy grande con todos estos pacientes. Pero también es verdad que todo lo que aprendemos durante estos 5 años es un aprendizaje de calidad. Que luego quizás podemos elegir dónde queremos acabar o seguir nuestra vida laboral. Si queremos seguir en un hospital grande o si nos compensa más estar en un hospital pequeño. Lo que pasa es que ese paso de ir a hospital grande a hospital pequeño yo creo que sí que es fácil. Pero quizás de ir a un hospital pequeño o a uno grande, ese ya no es tan fácil. Entonces aprovechemos esos 5 años que tenemos, aprovechemos todos los recursos que tenemos en este hospital y después ya decidiremos dónde queremos trabajar con todo el aprendizaje ya hecho. Totalmente de acuerdo. Tenemos consulta de residente mientras estamos en la rotación de CGI. Es que es uno de estos dos bloques que he comentado y es un día por semana. Aparte de esto, los residentes acompañamos al staff adjunto el día que no tienes actividad de quirófano porque como hemos comentado hay bastante actividad. Pero habitualmente al menos uno o dos días por semana vas a consultas. La actividad quirúrgica, así a modo de repaso, como ha dicho Paula, somos muy pro laparoscópicos. Más del 90% de nuestros procedimientos son laparoscópicos y además desde el 2014 disponemos del sistema robótico DaVinci XI. Y un gran porcentaje de esas patologías también se realizan por robot, tanto en cirugía colorectal, como esofagogástrica, como la cirugía pancreática. Entonces disponemos también de ese sistema. Además, varios días a la semana tenemos cirugía, o sea, tenemos doble consola en ese robot y por lo tanto es el residente el que se sienta en la consola accesoria para ir teniendo experiencia con ese sistema robótico e ir cogiendo, usándolo y tener también esa tecnología en la mano. No, disponer la segunda consola además es algo que no es factible en todos los sitios y te permite facilitar mucho más el intercambio y el aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces, si no, tienes que esperar la curva de aprendizaje vuestra. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo simultáneamente que así va mucho más rápido. Bueno, es que estamos ahora con el cambio, no sé si sabéis las últimas novedades. Bueno, pero digámoslo cómo está esta hora, ¿no? A ver, habitualmente nuestro horario es de 8 a 4, siempre es variable como todo, hay días que saldrás un poco antes, días que saldrás un poco después en función de la carga asistencial que hay, pero el horario es de 8 a 4, que mucha gente, esto yo me acuerdo cuando hice las puertas abiertas para venir a Cataluña decían, bueno, es que vuestros horarios son hasta tarde. Bueno, en principio es un horario de 8 a 4 y habitualmente no se suele exceder a más de las 4. Y quirófanos de tarde suele haber, en función de, como ha dicho Paula, si estamos en CGI o estamos en HDP, habitualmente en CGI suele haber los jueves, sobre todo en un periodo más determinado que suele ser hasta diciembre más o menos, una vez por semana, que habitualmente habrá meses que no vayas ningún día y otros meses que vayas un día. Y después en la otra sección también suele haber algún quirófano de tarde que en función de la disponibilidad de residentes y la necesidad por parte de los adjuntos, pues también tendremos que ayudar o no, pero habitualmente, yo que llevo dos años de residencia, contando las tardes que he hecho, obligatorias entre comillas, son pocas. Después está la opción de que tú también te quieras quedar, porque al final el tema de librar las guardias que decíais antes de los sábados, más que nada es porque creemos que se necesitan también horas de quirófano, porque no es una especialidad como una especialidad médica, que al final tu jornada de 8 a 3 es suficiente, sino que cuantas más horas de quirófano hagas a la semana, pues esto siempre te va a beneficiar. Y el librar los sábados es un día menos también a la semana, igual que las tardes, que son opciones, que si en un futuro se hace, pues está dentro de la posibilidad de que cada uno elija lo que quiera hacer, pero yo creo que es importante sobre todo que nos quedemos para ir haciendo quirófano. Para que os hagáis una idea, al final el quirófano de tarde no es que cada semana vayáis a tener una tarde, sino que cada cuatro semanas tendréis una tarde. Y hay que añadir que quizás es bueno que lo sepan también, es que ese quirófano de tarde se paga aparte. Exacto. La mensualidad es un sueldo base, más las guardias, más los quirófanos de tarde, porque esto se paga aparte, no entra en el sueldo. Y después un dato que al final es por tema sueldo, que yo cuando me informé no era un dato que me importase, pero después cuando empiezas a trabajar al final también por el tema de lo que preguntas, de cómo se organizan las guardias de trasplante, es decir que el trasplante se paga aparte, en nuestro hospital al localizable como tal no se paga, pero si tú vas a la cirugía al final es un plus de sueldo que tenemos. Y la organización de las guardias de trasplante, pues tenemos un calendario que en un principio lo haremos este año anual. Es anual. Y habitualmente pues estamos de localizables unas cuatro personas en fin de semana de trasplante. Sí, tal y como está montado ahora mismo el calendario, en 28 días tendréis una guardia de fin de semana y uno o dos localizables de trasplante en fin de semana. Entre semana no hay localizables, sino que asisten a trasplante aquellos que estén rotando en CGD, es decir, que le pertenezca esa rotación asisten a trasplante. Luego yo también quería añadir, que seguramente lo sabréis, actualmente el servicio está dividido en dos, digamos, en patología hepatobiliopancreática y cirugía gastrointestinal. La idea es que cuando haya un jefe único, estos dos servicios se vuelvan a unir y seamos un único servicio de cirugía general. Esto no tendrá ninguna repercusión sobre los residentes. Sería una cosa organizativa de servicio, pero en principio los residentes, igual que ahora que había dos servicios, no había residentes de un servicio y del otro, sino que son comunes y transversales y todos rotan por todo, pues la idea es que el seguimiento, la rotación de los residentes siga siendo como ha sido hasta ahora, a pesar de la unificación. De hecho, la rotación ahora mismo ya está por secciones, así que esto no se modifica. Y sí, Tania, se asiste desde R1 a los trasplantes. En el trasplante, evidentemente, hay tanto el implante como el donante y en función del equipo que está, se escoge si puede ir un rese pequeño o un rese mayor, dependiendo un poco de las necesidades y la disponibilidad, porque evidentemente de postguardia no vas a estar en un trasplante de noche. Esto ya lo procuramos evitar y ahora mismo tenemos un volumen de residentes suficiente. Miramos todo el rato hacia allá, toda la cámara tenemos ahí. Y también desde el punto de vista de investigación, pues al ser un centro grande, como ha dicho Paula, vinculado con el IDVACS, pues si hay interés por la investigación, por nuestra parte no hay ninguna traba, ni para eso ni para la asistencia a congresos y presentación en los mismos, lo que incentivamos mucho, tanto lo que son tema pósters, como comunicaciones orales, como presentación de vídeos, edición de vídeos de las múltiples cirugías que nosotros tenemos. Así que eso está muy incentivado y además promovido por el hospital y muchas veces financiado. Y yo también quería incidir sobre las rotaciones externas que podemos hacer, porque quizás hay patologías que no acabamos de controlar bien en este hospital o que no están incluidas en nuestro proceso de rotación o algún tema de interés que a alguno de vosotros os interese más profundizar con algún especialista en concreto, tanto a nivel internacional como internacional. Y eso se contempla tanto de R4 como de R5, el poder hacer una estancia extra hospitalaria para complementar todos estos conocimientos, tanto por lo que es a conocimiento como experiencia personal, vaya, porque no deja de ser una experiencia personal y no solamente de ampliación de conocimientos. Entonces, ¿guardias normales es uno o dos fines mes y el trasplante uno o dos fines mes? No, 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 no. Tienes prácticamente cada 28 días, es decir, son cuatro fines de semana, dos fines de semana ocupados y puntualmente tres fines de semana ocupados en esos 28 días. Y no van tres y tres, sino que el mes siguiente se compensa. Habitualmente ya te quedas, porque sois cuatro resis por año, sí, pero es como queda todo cubierto. ¿Creéis que operáis suficiente? Sí, sí, porque hay muchísimo volumen de quirófano. Pensad que cada día en CGI hay al menos dos, tres quirófanos y en HBP hay otros dos quirófanos habitualmente, más las urgencias, más la CNA simultáneamente. Entonces, semanalmente, yo prácticamente bajo a quirófano todos los días que no estoy de por guardia. Y a la hora de que quizás es esa la pregunta, lo operáis mucho, igual no se refiere a si asistéis a quirófano, igual creo yo que te refieres, Tania, a si operan como primer cirujano. Esto depende de la complejidad del caso siempre. En la cirugía mayor ambulatoria se opera como primer cirujano y además cuando se rota en cirugía mayor ambulatoria ya son R3, es decir, que tienen una experiencia quirúrgica de tres años y por lo tanto esto lo hacen como primer cirujano y las cirugías de mayor complejidad empezamos por hacer determinados pasos, hablo del colon, por ejemplo, ellos tienen cirugía colorectal, pues en el colon derecho. Hacemos un colon derecho y la primera vez se hace el paso de los vasos, la segunda vez la movilización del colon, la tercera vez hacen la anastomosis hasta llegar a poder completar un procedimiento completo. Mañana de todos modos, os esperamos a todos de forma presencial en el Paraninfo, estaremos encantados de estar con vosotros y cualquier duda que os haya quedado hoy mañana os la responderemos encantados. Bueno, el objetivo, Tania, no es saber operar todo. Hay muchos tipos de procedimientos subespecializados que no se supone que tú no sales de la residencia teniendo que saber operar un recto. Lo que sí que tienes que saber operar es un colon. ¿Me explico? Hay una serie de procedimientos que son transversales en cualquier hospital que asistas. Tienes que saber manejar la cirugía de urgencias, tienes que saber operar hernias, tienes que saber operar coles, tienes que saber operar colons. Y luego, los procedimientos más especializados, tendrás la ventaja, la suerte de haberlos podido ver en este hospital, que probablemente en otro hospital más pequeñito pues no habrás podido familiarizarte con ello, pero no a nivel de tener que saber operarlo. Luego, además, creo que hay un punto importante y es que el conocimiento, el aprendizaje, la técnica quirúrgica no es una cosa que sea solo tal paso para tal procedimiento, sino que poder aprender según qué habilidades técnicas es un poquito más transversal. Por ejemplo, la cirugía del trasplante te da una perspectiva en la cirugía abierta, que ya que lo hacemos casi todo el aparoscópico aquí, te da bastante perspectiva de cirugía abierta para que no te sientas de, bueno, es que no sé si abierto lo ves, pero hacerse sí, porque vas a ver cirugía de la carcinomatosis y cirugía de trasplante abierto. Yo creo que si sumas que hay una serie de habilidades técnicas que son transversales y que esto es un recurso que te llevas para cualquier tipo de procedimiento. Y luego a veces nos da la sensación de no sé operarlo, pero has ayudado muchísimo exactamente. Has visto cómo lo hacen los demás cientos de veces y por lo tanto, cuando te pones a hacerlo, lo sabes hacer. Y una cosa que para mí es una de las mejores cosas que veo de aquí es que los adjuntos tienen la misma técnica. Los mismos pasos, todo el rato ves prácticamente... Muy estandarizado. Todo muy estandarizado. Y eso a ti te facilita mucho el aprendizaje. De pronto el día que dices, va, tira. Y dices, vale, voy a intentarlo. Y te sale, te sale porque lo has visto hacer. Sabes, lo que no tienes que pensar es cómo hacerlo porque ya has visto sistemáticamente los mismos pasos. Si quieres, las salidas contestas y yo contesto a la otra. Salidas laborales no te van a faltar. O sea, cirugía general se necesita en todos los hospitales. Yo, de hecho, cuando escogí cirugía me planteaba una especialidad que pudiera tener en cualquier sitio porque yo soy de un lugar más pequeñito y salidas a preguntar es que nunca te van a faltar. Vale, yo un poco en función de las preguntas que has hecho ya que al final yo elegí hace más poco que ellas y me planteaba las mismas preguntas cuando hice la jornada de puertas abiertas. El tema de querer esta especialidad yo pienso que es algo que lo tienes que tener muy claro. Obviamente, dentro de todas las especialidades quirúrgicas centrarte en una concreto es muy complicado y hay gente que lo tiene muy claro desde el principio de la carrera. Yo, por ejemplo, lo tenía clarísimo. Y hay gente que igual entra porque le gusta la cirugía. Yo pienso que si te gusta la cirugía en sí tienes que tener claro que muchas especialidades médico-quirúrgicas terminan siendo más médicas que quirúrgicas. Y al final esta especialidad es una especialidad plenamente quirúrgica como puede ser la traumatología y como dice Paula sin perder una parte médica. Porque al final los pacientes de la sala también los llamamos nosotros, los postoperados pues los tenemos que saber manejar, el diagnóstico preoperatorio al final pues tienes que saber manejar al paciente. Aquí una cosa que no hemos dicho hacemos puertas de urgencias de cirugía. Así lo hemos dicho. Bueno, que al final esto pues nos da muchos recursos para saber manejar a los pacientes también, pero sobre todo que el enfoque quirúrgico no se pierde nunca porque tanto las guardias son quirúrgicas como los días, nuestro día a día es quirúrgico y al final pues pensad en todo lo que os hemos contado es una especialidad súper amplia que por eso mismo el tema de la pregunta de me da miedo no saber llegar a operar todo. Obviamente no vas a saber operar todo igual que quien es un crack en trasplante hepático pues igual después va a hacer una cirugía de un colon y obviamente pues no lo sabrá hacer igual que una persona que se dedica al colon. Esto pasa en cirugía y pasa en la traumatología pasa en la ginecología no te puedes dedicar a todo. Entonces la parte bonita de esta especialidad es que las cirugías son preciosas vayas a la que te vayas después te gustará una u otra pero al final pues tenemos muchísimas opciones tanto de salidas laborales como de especializarte en algo que igual a priori no te planteabas entonces hay muchísimas opciones el elegir un hospital grande como este hospital al final te da todos los recursos porque yo me acuerdo cuando iba a los cursos con los R1 al final yo veía hospitales más pequeños que decían no es que hemos hecho no sé cuántas coles y yo decía es que jolín yo he hecho muy pocas o apenicitis igual pero después has visto tanta patología has visto a la gente hacer tantas técnicas avanzadas has aprendido tanto el tema de la investigación y al final soy R2 y siento que he progresado muchísimo en dos años y pienso que al final en cinco años tú tienes pues lo que ha dicho Raquel que formarte en un hospital que te dé todos los recursos para cuando sepas cuando se hagas el R5 ya no que sepas hacer un recto pero que sepas pues manejarte en situaciones de estrés de urgencias hacer muchas técnicas y demás entonces yo creo que es un hospital muy bueno para hacer la residencia a nivel formativo si lo aprovechas bien y después pues todo lo demás es muy variable también la experiencia de cada uno y lo que promovemos también es cuando vosotros lleváis cuatro años y medio en el servicio ya sabéis un poco con quién tenéis más afinidad cuál es la patología que os gusta más entonces intentamos que los últimos meses de residencia sean en esa patología en la que vosotros mostráis más interés pues para qué pues para tener una afinidad con ese equipo para poder realizar esas cirugías que a vosotros nos gustan más para poder ir investigando en esas salidas laborales que a vosotros nos interesan y eso sí que lo promovemos también y os damos las gracias a vosotros por conectaros todos exactamente y mañana pues esperamos teneros entre nosotros también aquí en el hospital y a vosotros Gracias.